Ultimate es un deporte competitivo de equipos sin contacto entre jugadores. El objetivo es obtener puntos capturando el disco en una zona de gol situada al lado opuesto del campo, de modo similar al fútbol americano. Pese a que este deporte existe desde los años 60 y es originario de Estados Unidos, este deporte es nuevo en nuestro país. Mi nombre es Jason Daniel Broca. Yo soy el director de Breaking Borders y yo estoy acá promoviendo deporte y ayudando definitivo de la federación. En Nicaragua el juego empezó hace 10 años en una escuela que se llama Nicaraguan Christian Academy, pero fue un juego cerrado solo con los extranjeros y algunos necragüenses. Pero hace dos años y pico empezamos a organizarnos mejor, enfocarnos en promover el deporte y también enseñar a los jóvenes los valores que vienen con el deporte. Hace dos años, en el 2015, este deporte fue reconocido por el Comité Olímpico Internacional como un deporte olímpico. De ahí nace la necesidad de promoverlo, llevarlo a las escuelas, a las comunidades. Ya lo habíamos venido haciendo en pequeños proyectos, en comunidades, pero se dio la necesidad de llevarlo a los jóvenes, a las universidades, a las escuelas, a las comunidades. Y ahora pues hemos visto el impacto positivo, no solamente es promover el deporte como una alternativa de entretenimiento que está causando un impacto en la juventud, le gusta, le atrae, sino también es complementarlo con el tema de educación. Generalmente se juega 7 contra 7. En Nicaragua tenemos la categoría mixto, por lo tanto los equipos van a estar formados por dos chicas y cinco chicos dentro del campo. Pero un equipo va a estar formado entre 14 a 20 personas, por los relevos que van a hacer continuamente. Bueno, la regla básica, se empieza a jugar con un saque de meta. El campo va a estar con las siguientes dimensiones, va a tener 100 metros de largo por 37 metros de ancho. La zona de anotación, como un touchdown similar al fútbol americano, es de 18 metros, por los 37 que tiene de ancho. Entonces, este deporte es un deporte sin contacto, por lo general. Entonces, el disco puede avanzar únicamente a través de pases. Ultimate se distingue por su principio de espíritu de juego. Ha sido una experiencia muy bonita. El frisbee me ha gustado porque es un deporte que no solamente se enfoca en lo que es tu habilidad física, como deporte, sino como parte de tu vida, que puedes aplicar los valores que inculca sobre la vida personal, profesional. Ha sido muy bonito. Bueno, en estos aproximadamente ocho meses que tengo de jugar, ha sido una experiencia muy buena, porque aparte de hacer ejercicio, he aprendido mucho mentalmente, físicamente, y promoviendo lo que es las normas y la ética, ya que en este juego se implementa mucho lo que es eso. Entonces, nos ayuda en nuestra vida a cómo formar y ser respetuosos, porque aquí también, no solo afuera, tenemos que ser respetuosos, sino con el equipo y tratarnos con equidad. En Nicaragua, este deporte ya tiene un par de años en práctica, y se pretende que se siga promoviendo para que más jóvenes se integren. Pueden buscarnos a través de nuestra página en Facebook, se llama FENIDIVO, Federación Nicaragüense del Disco Volador. Tenemos asociaciones que estamos desarrollando en diferentes departamentos, estamos en Managua, Matagalpa, Ginoteca, estamos en Estelí, Ocotal, Chinandega. Invitamos a los jóvenes que nos busquen y que puedan unirse a las asociaciones y podamos participar de los eventos que estamos promoviendo permanentemente. Para la revista de Sol a Sol, Jacqueline Celedón.